¡Adiós, permiso, por favor! Llegó a Virú para inspeccionar los avances del nuevo desembarcadero pesquero artesanal de Puerto Morín. El presidente de la República, Ollanta Humala, resaltó la importancia de esta obra que beneficiará a un promedio de 250 pescadores del lugar y zonas cercanas. Ya estamos trabajando 15 desembarcaderos de pesca artesanal por un monto de 200 millones de soles. ¿Cuándo les han dado esto? ¿Cuándo les han dado esto para los pescadores artesanales? Bueno, ahora se lo estamos dando, porque también la pesca artesanal merece el respeto, merece también darle una oportunidad, darle calidad de vida a nuestros pescadores. La ejecución de la obra, a cargo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, Fondepes, demandó una inversión de 14 millones de soles. Su construcción contempla un muelle de 330 metros de largo, además de zonas de embarque y desembarque. Hoy en día, con la construcción de este muelle artesanal, se van a mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores artesanales, la calidad del pescado que aquí se va a recoger. Hay una caleta hinchada, cuyos pescadores artesanales también se van a ver beneficiados con la presencia de este muelle artesanal. Y algunos pescadores que seguramente también de la caleta de lo que es Guadalupito. El mandatario recorrió las instalaciones del desembarcadero, que contará con una planta de frío con productor de hielo de 10 toneladas y una cámara frigorífica. Lo que está pendiente es la instalación del sistema eléctrico. Los desembarcaderos pesqueros artesanales, es decir, el tema de inversión también en materia de salud en hospitales. Y estamos dispuestos a seguir trabajando de la mano del gobierno regional. ¡Orientos! ¡Arriba! ¡Esta es el castigo! ¡Orientos!